Mi torre fuerte, mi refugio, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Mi torre fuerte, mi refugio, Jesús mi salvador, tú eres mi Dios. Eres el principio, el alfa y la omega, tu poder a toda la tierra llega. Eres tú mi Dios, hacedor de maravillas, tú me escuchas cuando doblo mis rodillas. Donde yo estuviera si no estuviera a tu lado, gracias yo te doy por todo lo que me has dado. Donde estuviera si no estuviera a tu lado, hoy estoy donde estoy porque fuiste crucificado. Mi torre fuerte, mi refugio, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Mi torre fuerte, mi refugio, Jesús mi salvador, tú eres mi Dios. Todos los días pienso en lo que tú has hecho en mí, la salvación me regalaste y hoy puedo decir. Que la tierra en los cielos cuenta tu gloria y con tu sacrificio marcaste la historia. Padre, Padre, a ti yo te amo, si estás a mi lado, la batalla yo la gano. Es que solo tú eras mi torre fuerte, el todopoderoso, Dios omnipotente. Mi torre fuerte, mi refugio, Jesús mi salvador, tú eres mi Dios. Y no te miento, eres como el viento, me encuentro contento porque todos los días te siento. Y no te miento, eres como el viento, me encuentro contento porque todos los días te siento. Mi torre fuerte, mi refugio, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Dice, dice, mi torre fuerte, mi refugio, Jesús mi salvador, tú eres mi Dios.